Oh, oh, oh ¿Quién ya escuchó todo el disco completo? Ok, los demás apestan La siguiente canción se llama Detailores ¡Bravo! 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 Hasta aquí el video de hoy Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video nuevo También los invito a mi página de Facebook Michiumundo Sé que les va a encantar Nos vemos en un próximo video ¡Adiós!